Bienvenidos a un nuevo episodio del resumen semanal de noticias tecno de IdearBlog. ¿Te preocupaste? ¿Te asustaste? ¿Pensaste que no lo hacía? ¿Cómo no lo voy a hacer? Es un clásico del canal. Un nuevo episodio hiper mega ultra recontra recargado. Bueno, obvio, o sea, un montón. O sea, hay una pocha de información. Así que comencemos. Y sí, ¿qué esperabas? No entiendo esas cosas. Cada acción tiene una reacción. Es bastante obvio, ¿no te parece? Una de las últimas cosas que hizo el tío Donald antes de irse fue bloquear también a Xiaomi en la lista de potenciales empresas peligrosas para los Estados Unidos. Por lo tanto, Xiaomi ya comenzó a realizar acciones legales contra ese bloqueo de los Estados Unidos. Pero hay una cuestión que a mí no me queda claro, si todo el mundo la entiende. Porque, por ejemplo, hay una cámara que se llama Q-CAM 8K, que es una cámara de 360 grados cuya tecnología interna utiliza los chips de Huawei, los chips especiales para el análisis y procesamiento de imágenes. Por ejemplo, en el caso de Insta360, como yo ya les vengo contando, utiliza chips de Ambarella. Entonces, esta cámara que estaba buenísima, que tiene 10 bits, que se llama Q-CAM 8K, no puede entrar a los Estados Unidos porque tiene tecnología que actualmente se encuentra bloqueada. Por lo tanto, cada vez que se toma una decisión, la gente dice, de última no compre un teléfono Huawei, no te das cuenta la cantidad de otras marcas que sí utilizan algún componente de esa empresa. Así que aparentemente, desde que hubo un cambio de gobierno, se están volviendo a analizar, se van a reanalizar ese tipo de bloqueos para ver si no estamos poniendo a todas las empresas en la misma selección, en la misma canasta. Y eso seguramente traerá algunas implicancias en corto plazo. Ahora, les voy a hacer un análisis de cómo algunas noticias hoy, porque en este episodio hay de todo, está re contra, re buenísimo. Así que no te lo podés perder. Pero vamos a hacer un análisis de una noticia que está mal dada y cuyo análisis es aún más erróneo. Pero fíjate esta parte. Como el episodio 5 de Star Wars, el imperio contraataca. En este caso, Facebook contraataca. Y la noticia dice, ah, Facebook contraataca a Apple haciendo una alerta que no le pertenece a Apple, sino una alerta propia emitida desde la última actualización de la app de Facebook, en algunos casos, para analizar si la gente estaría dispuesto a aceptar, o sea, apretar un botón y aceptar que hagan tracking de su información con fines de orientación publicitaria. Incluso, el texto lo que diría es, para generar una mejor experiencia publicitaria para vos, por favor acepta los términos y condiciones para que podamos trackearte la información y generarte publicidades acorde a tus intereses. ¡Qué grande! ¡Qué gran contraataque que tuvo Facebook pidiendo permiso para tomar una acción! Que es exactamente el principio de lo que Apple decía. Por lo tanto, cuando vos ves todas estas noticias que dicen, ah, Facebook contraatacó la acción de Apple, o sea, hizo exactamente lo que Apple quería que hagan, y desde mi punto de vista, y en este caso voy a ser absolutamente concreto para que no haya ningún tipo de doble lectura, es como yo considero que deben ser todas las acciones, le deben pedir permiso al usuario. Y en este caso sos vos quien decide si te parece bien o no te parece bien, lo cual es absolutamente correcto. Hola, ¿puedo trackearte para darte publicidad? Sí, sí, dale, hacelo. O si no, la otra posibilidad es, no, no, gracias, no lo hagas. Vos publicitá cualquier cosa y yo veo. No tengas problemas. Sin más problemas. O sea, ahí está, así de fácil era. Pero, viste, la gente esta de Facebook es complicada. Entonces, en contrapartida, que le dijeron a todo el mundo, che, nosotros somos re buenos, y no te vamos a traer problemas con WhatsApp, lo estiramos hasta mayo, porque resulta que nos re importás. Sin embargo, a partir de muy poco tiempo, ya estamos trabajando en una actualización para que en la web y también en la app, que no sea la de teléfono, se utilicen datos biométricos para desbloquear, pero por tu seguridad. Y se van a almacenar en nuestra nube los datos, como están siendo las filtraciones de lo que se está mostrando. Así que, muchachos, muchachos, la verdad, muchachos. Segundo ejemplo de una noticia que no aguanta la bajada del titular. A ver, empezamos leyendo el titular. Wow, Windows 10 puede correr en simultáneo muchas aplicaciones Android. Viste, Fabián, vos que siempre criticás a Windows, a Microsoft, fíjate, ahí te pusieron la tapa. No tan rápido, mi amigo, no tan rápido. Windows 10 puede correr algunas aplicaciones en un entorno simulado para selectos aparatos Samsung. O sea, cuando lees el artículo en base a lo que leíste en el título, hay un montón de asteriscos que dicen, a ver, no es para todos los Samsung, es para algunos Samsung. Va a trabajar como mirroring, es decir, que van a correr verdaderamente en el teléfono. O sea, que no es tan así como te lo dije en un principio. Pero si seguimos con el universo de Samsung, sabemos que las partes móviles traen problemas, y más en teléfonos celulares. Y más en teléfonos celulares que están tratando de buscar cada vez más resistencia a golpes y movimientos. Por lo tanto, muchas empresas tratan de abandonar conceptualmente las partes móviles. Así que Samsung dijo, ¿por qué no la vamos a complicar un poquito más y no ponemos una acción móvil, sino dos acciones móviles en simultáneo? ¿Pero esto es nuevo o es viejo? Una patente ingresada hace muy poquitos días que lo que hace es ponerte las cámaras de atrás del teléfono con un sistema de rotación y subida para que te queden en modo selfie. Una vez que terminas te se aprieta y vuelve a bajar a medida que rota. O sea, dos movimientos combinados. Subir y bajar y además rotar 180 grados. O sea, es obvio, ¿qué puede fallar? Un aparato que tenés todo el tiempo en el bolsillo y que por algún tipo de movimiento táptico o de alguna acción salga la cámara y empiece a girar dentro de tu pantalón y que digas a la gente no, tranquilos, es el celular. Hay tecnología en todos lados. Y cuando veíamos películas pensadas en la década del 80 con respecto a lo que sería el futuro, analizábamos que marca de zapatillas como Nike iban a traer este tipo de cordones que sea tan solo. Sin embargo, el presente demostró una aproximación totalmente distinta. Mirá. Este prototipo de zapatillas de Nike te muestra que no hace falta utilizar alta tecnología sino una compilación de muy buenas ideas, diseño industrial y un profundo conocimiento de materiales. Sí, sí. Se ponen y se sacan sin mayor esfuerzo y aparentemente son para correr. Es decir, que tienen características de alta resistencia a pesar de que no están ni atadas ni pegadas con velcro. Muy bien, muy buena aproximación. Me gusta. Ese es el tipo de aproximación tecnológica que demuestra que no todo necesita partes mecánicas, partes electrónicas, sino buenas ideas. Y siguiendo con este recorrido de buenas ideas y el mundo te voy a contar de un desarrollo que comienza por el año 2015. En la Universidad Tecnológica de Chemnitz en Alemania presentaban un proyecto hace varios años ya como te contaba de un cuento, un libro de cuentos que se llama T-Book y lo interesante es que utilizando tecnología de transmisión de sonido en el mismo papel, es decir, que las vibraciones se conducían en cada una de las hojas, al pasar las hojas te iba contando o relatando o incluso generando sonidos que tenían una relación profunda con lo que estaba sucediendo en esa parte específica de la historia. Esta tecnología estaba limitada a una página de impresión para que sea interactiva y que pudiera reproducir música. Los últimos cinco años y medio estuvieron mejorando esa tecnología y lograron hacer una impresión continua de un papel largo. Y sí, la idea es sonido envolvente de esta manera. Me encanta porque lo que hicieron fue crear un adorno que estéticamente está suspendido con un papel impreso que incluso puede ser decorativo y que conduce sonido. La idea es que en pequeños ambientes logres un sistema de entretenimiento de muy buena calidad a muy bajo costo. O sea, fantástico, bueno, bonito y barato. Bien, pibes, ¿eh? Bien, ¿eh? De la Universidad de Chamnitt en Alemania, Germany. Y ahora, un compiladito de noticias del amigo Elon porque no le faltan... O sea, el tipo de noticias siempre. Yo podría hacer solamente programas de Elon. O sea, Elon Musk da para todo. Aparentemente, el último experimento del Heavy Falcon que terminó en explosión pero eso no es muy importante sino que lo que estaban logrando era una hazaña increíble pero aparentemente la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos considera que ha sido una violación a la licencia que tiene actualmente SpaceX. Pero tranquilo, Elon, no te hagas ningún problema el tío Fabián te lo resuelve, obviamente. El domingo la BBC cubrió el primer lanzamiento y prueba con biofuel para cohetes. O sea, esto puede ser un cambio completo para la carrera espacial biofuel. Todavía está... Sí, es verdad Elon, tranquilo, ya sé lo que estás pensando. O sea, esto todavía le falta. O sea, yo sé lo que estás pensando y no soy un mono. Esto es importante, ya van a saber por qué lo digo. Pero va por este lado, o sea, biofuel. Somos todos ecologistas, es lo que vos siempre decís, por eso hicimos autos eléctricos, ¿no? Claro, pero hace unos años, unos cuantos años, de hecho, en 1961 la controversia era por el uso de animales y mascotas en la carrera espacial. Por ejemplo, chimpancés y monos en los principios de la década del 60 o incluso cuando los rusos, la Unión Soviética, para utilizar el nombre correcto, utilizaba a perros, como por ejemplo la historia de Laika, en lo que fue la conquista del espacio y ese momento tan particular de la humanidad durante la evolución tecnológica y la Guerra Fría en simultáneo. Pero toda esa controversia probablemente esté a punto de reavivarse. Y sí, estoy hablando de vos nuevamente, tío Elon. Porque la empresa de Elon Musk, Neuralink, acaba de informar que están logrando implantes. ¿Se acuerdan de los chanchitos que vimos que el tío Elon dijo they are happy pigs? Son unos chanchitos felices. Ahora tenemos unos monitos felices porque estos monos han sido con implantes neuronales y transmisión los primeros seres en hacer completo un desarrollo de juegos. O sea, pudieron jugar, pudieron desarrollar habilidades de controlar el juego por pensamiento. Yo sé que te suena a ciencia ficción pero bueno, o sea, la noticia está y aparentemente lo van a presentar en breve. Así que hay que darle el crédito a que todo lo que viene mostrando el tío Elon realmente funciona y realmente genera grandes avances. Sin ir más lejos, la carrera espacial nunca estuvo más viva que en estos últimos años que él entró al juego. Así que hay que reconocerlo. Es un punto a su favor total. Pero es una persona confiable. ¿Qué podría salir mal del tío Elon? O sea, me quedo tranquilo. Un datito chiquitito que les quiero contar de paso, el 25% de todos los satélites que hay en el espacio en este momento orbitando la Tierra son del tío Elon que espero que no se convierta en Dr. Evil pero, o sea, 25% ya, la cuarta parte de todos los satélites que hay son de él. Obviamente son satélites muy específicos para lo que es el proyecto Starlink pero si lo tienen en cuenta la cantidad descomunal de satélites que lanza pero si no tenés control mental este desarrollador logró un control verbal así que veamos lo divertido e increíble que es controlar con tu voz al Super Mario Bros. Fijate. Step right. Step right. Step right. Jump right. Me aburro. Run right. Jump. Me aburro. Me aburro. High jump right. Step right. Step right. Step right. One jump freeze. Bueno, igual es lindo eso de que con la voz vas controlando al muñequito, ¿no? Podríamos probar el comando verbal. Es una buena idea. Suscribite a Idear Vlog, activá la campanita y considerá unirte a la comunidad creciente de Idear Vlog. No, no funciona tan bien como el jueguito. No importa. Sigamos. Ahí estamos. Es el momento que estabas esperando. El MIT avanza con su red neuronal líquida que aprende mientras trabaja. El concepto es para que un robot no se detenga y mientras que va necesitando y retroalimentándose con situaciones vaya tomando decisiones. Es el clásico concepto de Learn As You Go en una red neuronal líquida que el MIT ha decidido llamar Skynet. No, mentira. Esa parte es mentira. Pero todo lo demás es cierto. O sea, les dejo como siempre saben en IdearVlog.com todos los links y el resumen de todo lo que estás viendo en este Curiosi Martes. Pero, o sea, sí. A ver, tranquilos. Yo te voy a mostrar una imagen y vos te vas a paniquear. O sea, yo ya sé que vas a estar tipo Panicking Skywalker pero vos tranquilo. No paniques. Vos escuchá todo lo que te voy a contar. La imagen es esta. Y sí, es un robot de cinco brazos que está operando a una persona. Estamos totalmente de acuerdo. Pero la operación fue un éxito. Primero que nada. Y segundo, es parte de un desarrollo muy grande para lo que es tecnología robótica aplicada a cirugía muy específica que requiere mucho trabajo de precisión. Y el proyecto sigue avanzando. Te lo muestro hace varias semanas. Pero esta imagen me tenés que reconocer que es sorprendente. Cinco brazos operando en simultáneo con una coordinación casi coreográfica de ballet. Así que es una muy buena noticia. Reconozco que la foto, o sea, asusta, pero es buena noticia. Y siguiendo con las buenas noticias te quiero contar la historia de Estrella Ramachadran o lo más parecido que me salió a eso que acabo de decir. Que es un adolescente que, escucha esto, primero que nada, desarrolló una tecnología low-tech primero que es de muy bajo impacto tecnológico pero esa herramienta permite potabilizar y reciclar agua. O sea, viene ahí por un lado. Pero además, con solo 17 años abrió una fundación para demostrar el valor del agua, el reciclado del agua, el cuidado y la importancia del cuidado del agua y además, como abrió completa su investigación y su desarrollo, que como es de bajo impacto tecnológico, es altamente reproducible a muy bajo costo, lo cual es muy bueno. Y en su fundación también está enseñando no solamente a utilizarlo, sino también que la gente lo pueda hacer. Este tipo de cosas y con estas noticias me gusta cerrar porque ¿vieron? ¿Vieron que se puede? Tranquilos, hay esperanza, queda claro. Muy bien y así llegamos al final de un nuevo episodio. Ya sabes, si te gustó dale like, si no te gustó dale like en signo enfático de protesta. Suscribite, activa esa campanita y decile a todos tus amigos que se suscriban porque obvio, IdearBlog trae suerte y lo que trae una bocha de suerte incluso mucho más es unirse a la comunidad de IdearBlog así que considera hacerlo. Si querés esta y muchas noticias podés seguirme en Twitter como IdearBlog, obviamente, o en la web en IdearBlog.com y también podés seguir todos los podcasts que hacemos en cada episodio, o sea, salen en todas las plataformas así que no tenés motivo para no estar conectado y ahora encima tenemos los IdearClips así que medio no podés zafar, tenés que estar todo el tiempo o sea, conectado ahí al IdearBlog, obvio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!